Calais, Projet de Belfort, 47 de Reus. Es una Omega. Salto 5. Rai número 5223. Ves la botonera modernizada en dorado. Es de Andaurat. Los paredes son de dorado. Y un mirall. Son bandas que son en dorado. Todo esto es Andaurat. Y un plafón fluorescente. Quinta planta. ¿Ves? Ahí está. Veis, esos son 5 pis. Número 16363. ¿Ves? ¿Ves? La botonera está acabada en dorado. La botonera está acabada en dorado porque es una decoración, como decían las paredes, todo esto. Hay bandas también y todo esto. Y los pulsadores se iluminan en azul. Se iluminan en blau. Y también las puertas, que son en dorado. 2, 5, 2, 2, 2, 3. 5, 2, 2, 3. Espejo. Y a un plafón. planta vaya ves un dorado en espejo como suenan ahí ya las portas ya está bueno pues eso es todo gracias por ver el video